Buenas, vamos a continuar con los tutoriales de Arma 3, creación de mapas en Arma 3. Esta vez le va a tocar el turno al programa L3DT que habéis tenido que descargar ya en la primera parte de los tutoriales, ahí por el segundo creo. Junto con el programa tenéis que descargaros una carpeta que se llama Tutorial y que dentro tenéis el archivo Cabrera XYZ que creamos con el programa GovanMaper y las diferentes imágenes satelital y máscara que creamos con el Universal Map Dolaner y retocamos con el Photoshop. Lo que tenemos que hacer ahora es abrir L3DT versión estándar, más adelante os diré cómo bajar la profesional. Abrimos el L3DT y tenemos que importar el archivo XYZ. Lo hacemos desde File, Import, Hayfield que es el archivo XYZ. Navegamos por nuestras carpetas hasta encontrar el archivo. Doble clic y lo importamos. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Antes de continuar os voy a explicar qué es lo que se ve en esta ventana. Como veréis aquí abajo en la esquina inferior derecha, cuando paso el ratón por la parte negra, te dice que hay una altura igual a 0.00 metros. O sea, esta es la altura a nivel 0 del mapa. Y en las diferentes blancos y grises es la altura. O sea, los valores son de alto, 38.76 y tal. Y ya cuando entramos en el verde, por dentro del verde, aún es más alto porque llegamos a la zona blanca. Y en este caso aquí está 170 y pico, que es la parte más alta de esta isla. Esto es el negro es 0.00 y a medida que vamos acercándonos al color blanco sería lo más alto. Y cuando vemos estas líneas verdes es que por dentro estamos dentro de una montaña bastante alta. Aquí hay un fallo grave y es que esto es una isla y como isla es una parte de tierra rodeada por todos sus lados de agua. Y aquí no hay agua. Entonces esto hay que solucionarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Tenemos dos opciones. Una desde la opción editar o desde operations. Operations es la más fácil y más sencilla. Seleccionando GField vamos a operations y vamos a GField y le decimos change vertical range. Y aquí vemos las diferentes alturas que tenemos en el mapa. Aquí teníamos el 0.00 y esto son las partes hasta que llegamos aquí. Por aquí está la línea verde y por aquí hay otra línea verde que ya vamos al punto máximo que da este de aquí. Entonces aquí nos dice que la mínima altura de nuestro mapa es 0.00 y la máxima altura es 173.41. Cualquier cambio que le demos a esta altura le tenemos que sumar un 14,16 relativo, no que el mapa crezca. ¿Qué quiere decir? Que si aquí le damos menos 5.00, desde el menos 5 al 173 habría un 13 por 117 más. Se convertiría en 178.41. Le damos a OK y ahora veremos que ha creado una línea roja. La línea roja es por debajo de la línea roja siempre es en negativo y por encima es positivo. Así como con el verde es igual, pues aquí también. Todo lo que esté por fuera de la línea roja es negativo. ¿Veis ahora aquí abajo que marca menos 5? Y dentro del verde continúa siendo la parte más alta, 170 y pico. Pero en valores, ahora nos dará otros valores porque tenemos el relativo ese de 13 y punto y pico. En realidad la parte más alta con relación al fondo del mar serían 178.41. Bueno, pues ahora ya, si vamos a la 3D, veremos que ya nos ha creado el mar. ¿Veis? Ahora sí que ya es una isla rodeada por todas sus partes de agua. ¿Vale? Aprovechando que estamos aquí, os voy a explicar las diferentes maneras de movernos por el mapa. Con un clic en el botón derecho liberamos la vista. Podemos mover la cámara a todos los lados, que queramos desde siempre el punto donde hemos quedado. Otro clic y nos quedamos otra vez fijos. Entonces con W, S, A, D nos movemos por el mapa. Y con E subimos y con la tecla R bajamos. Aparte de esto, también tenemos el Walk, el Uber y el Turbo. El Walk es que te baja a nivel del mapa y des tu muñequito con relación a la altura. Este sería nuestro muñequito y aquí tendríamos la montañita que tendríamos que subir. Entonces te das cuenta de lo alto que es y de la perspectiva que tienes con respecto a las alturas. El Uber es lo que hemos hecho hasta hace momento, que es sobrevolar el mapa. Y la opción Turbo es que nos podamos desplazar más deprisa por él. Estas tres de aquí las veremos a continuación. Vale, pues esto es lo más relevante de esta ventana. No os desplacéis muy deprisa por el mapa porque yo al menos me he dado cuenta de que cuanto más rápido voy o cuanto más quiero avanzar, peor. Se acaba colgando y siempre lo hace en el momento menos debido. Entonces tampoco hace falta que se corra mucho. Vale, vamos a Escape y volvemos a la pantalla anterior. Vale, ahora como esto es un mapa que es real, o sea que tiene sus carreteras y tiene sus montañas, sus pueblos y tal, tendremos que importar nuestra imagen satelital para después poder editarlo según tengamos en esa imagen. Para hacerlo tendremos que ir a File, Import y esta vez le diremos que nos importe la Texture Map o una nueva capa. Si lo hacemos desde la nueva capa, le tendremos que decir qué tipo de capa es. En este caso, como es una PNG, es un archivo RGB. Entonces tenemos que ir buscando por aquí hasta encontrar la opción que es RGB Color. Le damos a Click y a OK y no le importa. Y aquí tenemos la imagen de nuestro mapa. Con la rueda de los ratones hacemos Zoom In o Out. Entonces aquí vemos que tenemos esta carretera, que tendremos que ir preparándola para después asentarla. Por aquí tenemos unos pueblos que tendremos que también allanar este territorio, este trozo de terreno. Por aquí tenemos algunas playas. Aquí tenemos una entrada de... no me acordaba cómo se llama este trocito... Calablaba, me parece que es... esto es imposible de hacerlo, esto no se puede hacer. Porque esto es como una cueva adentro, ¿no? O sea, el mar entra adentro y esto no se puede hacer en el arma 3, que yo sepa. Entonces lo único que podemos hacer es limitar el litoral. Hacer más escarpado o menos escarpado el litoral del mapa. Aquí hay trozos que son playas. Estos trozos de aquí son playas. Entonces tenemos que hacerlo que llegue hasta el nivel del mar. Esto lo haremos con las herramientas que ahora os enseñaré. Pero necesitamos esta imagen para poder trabajar sobre esto en el otro mapa. Vale. Pues ahora, una vez tenemos importada la imagen esta, que hemos hecho desde File, Import, New Map Layer. Nos vamos... clicamos en Hey Fill y ahora en vez de ir a 3D, nos vamos a Edit. Y en Edit ya vemos que hay una diferencia que es esta caja de herramientas. Pero antes de nada tenemos que ir a Options, Terrain, Select Texture y aquí nos sale la textura que hemos importado hace un momento, el SAT 1025. Le decimos OK y ya se me ha colgado. Un momentito que ahora vuelvo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Para no daros toda la chapa, he vuelto a hacer todo de importar las dos capas y tal. Vale, nos habíamos quedado aquí. Entonces tenemos que traer nuestra capa de imagen satelital. Vamos a Options, Terrain, Select Texture y aquí tenemos la capa. Le damos a OK y ahora lo que vemos es el mapa en sí. Con las carreteras, con las playas, aquí. Donde era, aquí. Estará el pueblo, por aquí. Hay como dos puertos naturales. Esto es lo que nos interesa de esta capa, que es tener una visión de dónde vamos a tener que trabajar, de dónde tenemos que editar las cosas diferentes que hay en el mapa. Ya sea el litoral, ya sea crear las partes planas. Esto, por ejemplo, es un puerto natural. Aquí hay que crear este trozo, hay que allanarlo, dejarlo plano. Para poder después, en el Terrain Builder, crear aquí, pues eso, un puerto. También podemos crear por aquí un plano. Pues no sé, buscar una zona, crear un plano. Para poder poner un aeropuerto, que no existe en esta isla. Pero bueno, Calablava, me parece que está por aquí. Eso no se va a poder crear, porque es imposible entrar por dentro. Pero bueno, más o menos, se intentará hacerlo más parecido a esto. Vale, en esta vista, lo que tenemos son tres opciones más. Que son la TextMod, la PolyMod y la WireMod. Ahora estamos en TextMod. La PolyMod sería la verde, que sería la que vamos a editar. Y la WireMod, que es esta de aquí. Veis que es así como con polígonos o líneas. Entonces, podemos ir editando en Text, por ejemplo. Voy a editar algo para que lo veáis. Con el PointGraph, que lo que hace es hundir el mapa. Y podemos ir haciendo así, clic, clic, alrededor. Y cuando lo quitemos, pasemos a la versión PolyMod. Vemos que hemos hecho esto en nuestro mapa. O hacerlo directamente aquí, como queramos. Y tener simplemente la Text para de tanto en tanto ver qué es lo que tenemos por medio. Si lo que hemos hecho no nos gusta, podemos ir a la opción Hundo y tirar para atrás hasta que se quede a cero. Ojo con esto, porque no es infinita las veces que puedes hacer hundo. No sé cuántas son, pero si son 20 y le haces 22 operaciones, las dos últimas se te van a quedar en el mapa. Ojo con esto. La opción se ha vuelto a perder la textura del mapa. No sé qué le pasa hoy. Una de las opciones de crear agua, que habéis visto que se ha vuelto a perder otra vez, era la de ir a Operations, Hayfield, Change Vertical Range. La otra sería, es más complicada pero más creativa. Por ejemplo, este editorial. Con la rueda del ratón hacemos más pequeño o más grande la esfera de edición. Esto es como si fuera el pincel del Photoshop. Por ejemplo, con Set2 podríamos hacer una cosa bastante creativa. Por ejemplo, esto sabemos que es cero, que es el nivel cero, cero, cero. Le decimos que queremos una altura de menos uno. Y veréis. Entonces, hacemos así y me está creando un trozo a cero. Bueno, igual he pasado de ancho. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Que cuando bajes por aquí, tendrás el agua por los tobillos o por la cintura. Entonces, lo siguiente que le podemos decir es que la siguiente sea menos 2.50. Entonces, ¿veis lo que hacen? Así en toda la circunferencia de la isla, el litoral de la isla. El siguiente, pues le decimos menos 5, que ha sido el valor que le hemos dado antes. Y ahora ya, cuando lleguemos aquí, blub, 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 abajo. ¿Vale? Con esto, pues lo que conseguimos es que, por ejemplo, sobrevolando esta zona, veamos que por aquí se ven las rocas, por aquí se siguen viendo y al final ya ves todo el mar profundo. O que entras en el mar y hasta que no llegues aquí no empezarás a nadar. Es más creativo, tiene más trabajo y es más lento. Porque claro, todo esto lo tienes que hacer alrededor. Tienes que ir siguiendo el litoral hasta que lo haces. Que queda más bonito, sí, pero bueno, tiene mucho más trabajo que de la otra opción que era, como hemos dicho antes. Caray, ¿qué le pasa hoy a esto? Vienes a Heifield, Change Vertical Range y aquí le das menos 5.00. Pero, OK, ya habéis visto que me ha vuelto a crear el menos 5.00. Lo que pasa es que aquí me lo ha creado todo alrededor, o sea, no me da la opción. Sí que es verdad que aquí podría decirle que me diera menos 10, pero ya de entrada, cuando llegamos aquí, ya nos vamos para el fondo 5.00. Es más rápido y tienes menos trabajo. Vale, aprovechando que estamos aquí y me da tanto fallos la textura, la hacemos directamente desde el Edit y ya está. Las diferentes opciones de herramientas. El Point Graph, pues veréis lo que hace. ¿Veis? Hace un Point. Point. Dependiendo de lo grande que lo hagas, pues te hará más Point o menos Point. Lo eliminamos. OK. La siguiente opción es Raíz Brust. Este lo mismo, lo puedes hacer más grande o más pequeño. O desde aquí también le puedes hacer más grande la circunferencia o más pequeña. Y aquí la dureza con que lo haces. 50, 70, 90, depende. ¿Vale? Entonces esto lo que hace, ahora veréis. Me crea, me sube una montaña. Si esta montaña de aquí es bajita, pues le digo que me la haga más, me la eleve más. Me ha creado una cordillerita por aquí. Vale. Vale. Hundo. Vale. La siguiente, Lower Brush. Es muy parecido al Point, pero hace otras cosas. Vale. Hundo. El Set2 es lo que os he explicado antes, que dependiendo del valor que tenga, si es menor o superior, te creará tierra o te la quitará. Si hay mar, te irá por debajo del mar. El Rise True, no me acuerdo muy bien qué es lo que hacía. Porque ya tengo, uso como 4. Avalancha también está muy bien, porque esto te crea como una rugosidad en el mapa. ¿Veis que ha creado esto? Esto cuando vas caminando por el mapa, se ve, se ve muy, el suelo no se ve plano. Se ve, pues eso, con rugosidades. Podemos hacer ese o el Perling Noise, que también sirve para hacer como unas texturas. Vale. Pues le damos para atrás. La siguiente, que también se usa bastante, es Bulldozer. Esto, yo lo uso para aplanar un terreno, por ejemplo, esto de aquí. ¿Veis que hay? ¡Uy, me he pasado! ¿Veis que hay esta diferencia de diferentes niveles, desde aquí hasta aquí? ¿Veis? Por ejemplo, pues le doy, cambiando los diferentes valores, hasta que vas experimentando. Le das aquí arriba. ¡Cabrona! ¡Perdón! A veces con la... Se cambia con las teclas de las letras. Le das aquí, vienes hasta aquí. Y te ha creado una rampa que te ha... Te ha igualado el terreno que tenías. Entonces aquí puedes hacer una carretera. Que vayas subiendo a la montaña. Que no... O sea, que cuando vayas con el coche no vayas... ¡Bum! 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 Sino que vayas recto para arriba. Vale. Esta es una que se usa bastante. Y la otra es la de Leverer. Que lo que hace es nivelarlo. Por ejemplo, queremos hacer un... Aquí queremos hacer un puerto, por ejemplo. Pero tenemos el problema de que hay esta montaña y estos diferentes desniveles. Pues cambiando los valores hasta que lo encontremos el que queremos. Clicamos aquí. Arrastramos hasta aquí. Y nos crea una plataforma lo suficiente para crear un pueblo. Bueno, en este asentamiento de aquí, pues podemos crear el pueblo. Después de eso, la siguiente sería Smooth, que es suave. Que suavizar estas aristas de aquí, que quedan tan feas con la herramienta Smooth, la suaviza sin perder la altura que le hemos dado, te suaviza las aristas. O sea, cuando vas caminando, no ves aquí todo, sino que lo ves suave. Y este igual, ¿eh? No pierde la altura, pero sí que suavizamos los contornos. Y ahora ya no puedo tirar para atrás suficiente, me parece. Se va a quedar algo por ahí. Bueno, se han salvado todos. Bueno. El Pernil Noise, ya lo hemos dicho. El Level Add. Uno, dos. Clic y clac. Vale. Como tenemos menos cinco, pues me ha creado todo esto. Esto podría servir, por ejemplo, para hacer el cauce de un río. O si le damos positivo. Si le damos positivo, pues desde aquí hasta aquí. En el centro, que es lo que se ve, me lo subirá. Bueno, aquí como es tan alto, no se ha vuelto a ver. Igual tenía razón en darle más. A ver. Sí, ahora sí. ¿Veis? Me lo ha creado. Esto lo... Y aquí estamos viendo lo que me está haciendo, ¿eh? Bueno, pues... Lo que es herramientas, explicaciones y tal sobre este programa, poco más tengo que deciros. Bueno, una vez hemos editado el mapa y lo hemos dejado a nuestro gusto, lo que haremos será... Espera, esto sí que lo quiero hacer porque si no, no estamos trabajando sobre una isla. Una vez ya lo tenemos editado a nuestro gusto, lo tenemos preparado ya para guardar, lo que hacemos es ir a File, Export, ActiveMapLayer y lo cambiamos por XYZ. Aquí lo dejamos como está, no pasa nada. Y aquí en opciones, yo últimamente tengo que poner false. Esto es lo del UTM. No sé por qué, porque después cuando le importo al Terrain Builder me da error. Antes no me ha pasado, pero últimamente me está pasando. Entonces la solución es poner false. Si queréis podéis guardar una como false y una como normal. Yo, ya te digo, yo tengo que ponerle false siempre. File, Export, ActiveMapLayer, cambiamos a XYZ, en opción le decimos false, ok. Y aquí navegamos hasta donde queremos darle. En este caso lo llamaremos Cabrera 2X. ¿Por qué? Porque así siempre tendremos el Cabrera, que es la primera, que la tenemos sin retocar. Y le damos a OK. Vale, ya tenemos nuestra nueva versión del mapa retocado. ¿Que tenemos que volver a retocar cualquier cosa? Pues simplemente tendremos que importar este trabajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues guardamos como. Salvamos como Project. Abrimos una carpeta nueva. Y, bueno, en este caso ya la tenemos aquí. Pero vamos. Y le decimos. Le llamamos L3DT. Y la salvamos como Cabrera. Vale, ya está. Con esto lo que conseguimos, pues que si venimos desde cero, venimos al programa y queremos importar el trabajo que hemos hecho, venimos aquí, le damos a proyecto y te lo abre tal como lo dejaste la última vez. Y puedes seguir toqueteando. Una vez has toqueteado, tienes que volver a exportar como XYZ. Y después salvar como, ¿ok? Vale, esto es lo que toca a edición. También os he dicho que este programa, aparte de hacerlo desde una imagen real, también te lo puede crear desde cero. Bueno, ¿cómo lo hace? Pues también es muy fácil. Lo que pasa es que lo que crea no es tan, tan como nos gustaría. Se trataría de toquetear hasta que te salga algo que te guste. La manera de hacerlo es abrir un nuevo proyecto. Open. Ahí. ¿Cómo era? Aquí. New Project. Y tenéis estas opciones. Le decís mapa. Designable mapa recomendado. Le decís next. 1024. Le ponéis la medida que queréis del mapa, aunque en este me parece que solo te deja 1024. Porque 2048 yo creo que no te deja, pero bueno. Le damos a next. Next. Y aquí podemos cambiar las diferentes opciones. Más tierra, más agua, como queramos. La temperatura, el clima. Estas diferentes opciones. El basic. Altitud. Ya sea muy alto o muy bajo. Lo podemos aquí, todo bastante planito. Si queremos lagos o no queremos, si muchos o pocos. Le damos a next. Y aquí necesitamos que el programa calcule las 5 opciones que te da. Podemos elegirlas todas o la que queramos, simplemente. Heifir que es importante. Atributes es importante. Terreno normal es importante. Y texture map es importante. Lo que pasa es que si no clicamos light map, no te dará el texture, me parece. Y el water map no te dará según qué cosa. O sea, las ciclamos todas y ya está. Next. Y para ir rápido le damos a next, next, next. Pero aunque después, ya digo, ir probando diferentes opciones hasta que os salga. Aquí tenéis algunos presets. Le damos a next, 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 next. Ok. Yo he pasado muy deprisa por encima de las opciones. Vosotros ya iréis mirando tranquilamente. Porque no se trata de esto en este tutorial. Simplemente las opciones de herramientas del programa de 3DT. Qué es lo que hace. Y qué es lo que necesitamos para después ir al Terran Builder. Que será donde verdaderamente no hay tutoriales hasta ahora de eso en castellano. Porque hasta ahora lo que hemos visto es común en Arma 2 y Arma 3. O sea, hasta ahora los pasos que hemos hecho servirían tanto para crear mapas en Arma 2 como en Arma 3. Pues mira, esto es lo que nos ha salido. Ahora vamos al 3D. Y vemos que nos ha creado este mapa. Dentro de lo que cabe, no está mal del todo. Aquí tenemos un poquito de agua. Todas las montañas. Y bueno, ahora sobre este mapa. Yéndonos a Hayfield. Sobre este mapa y con Edit. Pues tendríamos que empezar a trabajarlo. Que queríamos crear una carretera hasta aquí. Pues ya lo sabéis. Tenemos que ir con el Lower Brush. Y ahora, venga. A Brrrr. A crearlo. Dándole más profundidad o menos profundidad. Hasta que nos haga lo que queremos que nos haga. Y ahora. Pues así. Así todo. Que queremos crear aquí un pueblo. Pues ya lo sabéis. Vamos a Leveler. Y de aquí a aquí. Que lo nivele. De aquí a aquí. Y después con el Smoot. Con el Smoot. Ay, con el Setup. Con valores positivos, claro. Si no, no hacemos nada. Oye, que manía con darle al Enter. Pues lo vamos nivelando. Hasta que nos haga lo que queremos. Así de pisa y corriendo. Y bueno. Esto es una opción como otra cualquiera. Esta es la opción del Wizard. O sea, que te lo hace todo automático él. Entonces, una vez hemos retocado todo lo que hemos querido retocar. Tendríamos que ir a File, Export y guardarlo como XYZ. Guardar también después el Terrain normal. Lo tendríamos que guardar también e importar. Exportar a MapLayer como PNG. Y el TextureMapa. Que serían las tres capas que necesitaríamos exportar. Para después llevarlo al programa Terrain Builder. Esta es la opción de crear un mapa a través del Wizard. No desde nuestros archivos de capas. No sé, esa de satelital. Bueno, pues creo que está todo dicho. No hay nada más que decir de este programa. Que yo recuerde. No hay nada más. Bueno, en el siguiente programa lo que haremos será importar. Empezar a trabajar ya con el Terrain Builder. Que es el programa que nos ayudará a crear las carreteras, los pueblos, aeropuertos. Llenarlo de bosque. Poner los diferentes texturas. Etcétera, etcétera. Entonces ya tendremos que empezar también a entrar a toquetear los archivos confi. Y los clúteres y todas estas cosas. Que veremos más adelante. Habrá que crear una librería. Veréis, muy divertido. Esta es la parte que ya es solamente para Arma 3. Este programa es solo para Arma 3. Hasta ahora todo lo que hemos hecho puede ser usado en Arma 2 o en Arma 3. Si lo hiciéramos en Arma 2, iríamos aquí. Al Visitor 3. Aquí importaríamos un archivo y trabajaríamos para mapas de Arma 2. Pero para Arma 3, repito, tenemos que hacerlo desde el Terrain Builder. Vale, pues nada más. Muchas gracias por escucharme y disculpar por la chapa que ha sido bastante grande esta vez. Pero había bastantes cosas que explicar. El Terrain Builder aún hay más chapa. O sea que es bastante más complicado. ¿Vale? Venga, pues lo dicho. Besitos a las niñas y pataditas en las rodillas para los niños. Hasta el siguiente programa. Hasta luego. Adiós.